Queremos que nos muestre un solo proyecto de su gestión de la alcaldesa Eva en infraestructura de aulas y baños. No lo hay. Nada, no hay ninguna respuesta hasta hoy por hoy. No tenemos mobiliario, no tenemos sillas, nuestros estudiantes están prácticamente en sillas improvisadas. Su gestión de la Eva Copa no lo han hecho nada. Todos los papás estamos saliendo a protestar porque nuestras escuelas están abandonadas. No tenemos baño, no tenemos nada, no hay edificio, no hay fachada, no hay canalitas, todo su deshice está. Es momento de que las autoridades cumplan su trabajo, ya no el papel burócrata de sentarse en la oficina y esperar a la Junta Escolar o al padre de familia. Vamos a dar 72 horas para que atienda los pedidos. Y es que padres de familia salieron, como habíamos observado desde la pasada jornada, ya cansados de esperar y ante una no respuesta, no han recibido respuesta durante todo este tiempo a lo que son sus demandas. A ver, atención a las unidades educativas, el mantenimiento a las mismas y sobre todo la seguridad a las afueras de estas distintas unidades educativas. Es una de las gran preocupaciones que tienen los padres de familia en la ciudad del Alto Lorena. Desayuno escolar, mobiliario también, incluso ayer nos estaban señalando que entre ellos, y ya conocemos, ¿no?, que entre los mismos padres de familia se tienen que organizar para poder hacer el mantenimiento adecuado de estos diferentes establecimientos para que los pequeñitos estén pasando clases en óptimas condiciones. Te comento que justamente estamos en el lugar, en la unidad educativa Héroes del Pacífico, todo esto en la ciudad del Alto, con los padres de familia y también con el presidente de esta unidad educativa, Enrique Candia, que ya muy gentilmente nos está acompañando para conocer incluso cuáles serán estas medidas de presión o qué se estarán asumiendo en caso de no ser escuchados ni ser atendidos. ¿Cómo está? Adelante, Enrique, muy buenos días. Estamos en vivo para todo el territorio nacional. Lorena Bandín los saluda. Buenos días, muchas gracias por la invitación que nos están haciendo a poder decir qué es lo que nos falta en la unidad educativa. Usted verá que estamos aquí en la unidad educativa Héroes del Pacífico, distrito junto a la ciudad del Alto. Lo hemos observado en las imágenes, incluso en la pasada jornada, más de 30 puntos de bloqueo que se tenían estos bloqueos de las mil esquinas para hacerse escuchar, pero sobre todo para que puedan tener esta atención por parte del municipio, de la alcaldía, que puedan llegar a una reunión y tener estos diferentes acuerdos. ¿Se tiene previsto hoy una reunión sobre este tema? ¿Cómo se está analizando el descuido que se tiene en las diferentes unidades educativas? ¿El desayuno escolar, infraestructura, entre otros? Sí, entre los principales problemas que tiene la unidad educativa es infraestructura. La infraestructura de nuestra unidad educativa no tiene aulas. Nosotros estamos pasando en laboratorios, estamos pasando debajo de las gradas. Nuestra sala de computación está en el auditorio. Nosotros necesitamos mínimamente unas cinco aulas. El cual que nos está dando la señora alcaldesa no nos alcanza. Son apenas 200 mil bolivianos. Y si, sí, también puede incrementar aquí. Muchísimas gracias por la cobertura. Efectivamente, lo que estamos solicitando es infraestructura. Ya que por los años que están pasando, bajo la norma pero para dar una buena atención a todos los estudiantes necesitamos más aulas necesitamos más íteres si ahora pudiéramos mostrar lo que no es cierto es totalmente secundaria nos atraen mesas muy pequeñas para los jóvenes que son incluso más altos que yo, no hay comodidad para esos estudiantes es por el tal sentido que estamos saliendo en marchas bloqueos y demás situaciones, como padres de familia nos sentimos muy preocupados por el bienestar de nuestros hijos y de toda la comunidad educativa ya que incluso es para los mismos profesores perjudicial pasar el bien como lo dijo el señor presidente están pasando en áreas no muy aceptables no muy cómodas para todos los estudiantes nuestros hijos del patio ya son muchos años que están dejados nuestra infraestructura se está cayendo tenemos goteras, tenemos muchas necesidades incluso desde acá mismo tenemos bajaduras en las paredes que no, ojalá Dios no quiera puede caer en cualquier momento y esperemos que no pase a mayores o accidentar a uno de los estudiantes una consulta año tras año se conoce incluso que se destina un POA justamente para el mantenimiento infraestructura al desayuno escolar y ahora también el material y las medidas de bioseguridad se conoce de este POA destinado justamente a lo que es educación ¿cuánto ya se ha ejecutado? de los 200 mil que tenemos cada año solamente nos alcanza para dos aulas pero en obra fruta imagínese para otras para la obra fruta vamos a utilizar otros dos años lo que cuesta aquí un boliviano el ladrillo pues en la realidad cuesta cinco o seis bolivianos es por eso que no podemos ejecutarlo o completar el cien por ciento de lo que nosotros necesitamos el POA es muy poco lo que está en la energía nosotros tenemos cinco aulas imagínese va a ser de aquí a unos cinco años que vamos a poder completar todos los papás tenemos que aportar es nuestra molestia ¿Han enviado cartas a la alcaldía? ¿Se ha tenido respuesta en alguna de estas cartas? Sí, buenos días señorita buenos días a la agencia sí, ya hemos enviado ya nos hemos cansado todos de enviar pero no tenemos respuesta estamos en situaciones precarias nuestros estudiantes da pena en la situación que estudian que pasan frases los pupitres no son adecuados para nuestros hijos son pupitres de lata incluso son pupitres antiguos que tenemos que hacer subsanar como padres de familia nosotros con nuestros propios recursos aquí podemos ver hemos intentado levantar un curso para poder hacer con recursos de nuestros bolsillos de los papás ya no pueden tampoco aportar tanto pero se ha quedado así en una obra ahí sin finalizar esas son nuestras preocupaciones podemos ingresar tal vez ir a verlo adentro como en qué situación estamos es preocupante que nuestra alcaldesa no nos haga caso y que incluso ella diga que se está cumpliendo que se está haciendo efectivamente ella sí recién ha ingresado como dice pero esto es su función de ella escuchar nuestras peticiones como el distrito 1 nosotros aportamos más a la alcaldía y necesitamos que nos pueda devolver nuestros recursos en obras tanto en nuestra infraestructura como todo lo que tenemos que hacer ella dice piden televisores piden todo pero lamentablemente POA 200 mil no nos alcanza para nada al presupuesto que la alcaldía entra ellos lo ejecutan 200 mil es como 50 mil para nosotros que no no nos alcanza realmente ella que nos den una obra terminada que nos den cursos terminados es lo que necesitamos señorita claro además el mantenimiento que se debe realizar año tras año para que los estudiantes tengan estas buenas condiciones al momento de estar pasando clases quiero agradecer a los tres padres de familia que muy gentilmente y muy tempranito han estado junto a nosotros no solamente para señalar lo ocurrido la pasada jornada en este bloqueo contundente en la ciudad del alto este bloqueo de mil esquinas sino cuáles son estas falencias qué es lo que se necesita en los establecimientos educativos pero además estas medidas que se estarán asumiendo en caso de no ser escuchados muchas gracias hasta una próxima seguimos gracias